¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Arrecia la disputa por la Alcaldía Cuauhtémoc, la séptima economía más importante del país. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida de sus funciones, fue vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en agravio de dos policías. Después de la audiencia en el reclusorio norte y arropada por contingentes, la mayoría ambulantes, así como sus colegas de la Unión de las Alcaldías de la Ciudad de México, Sandra Cuevas dijo sentirse tranquila y confiar en la justicia. Quiero informarles que ya presenté mis pruebas. Fue una audiencia larga, sin embargo, quiero decirles que me siento tranquila, confío en las instituciones, sé que van a ser bien valoradas, las cosas hoy se presentaron de forma distinta, los hechos no ocurrieron como en un inicio que habían mencionado. Confío, confío en la justicia, confío en mis instituciones. En tanto, y en un hecho inédito, la mayoría de Morena y sus aliados se ausentaron de donceles para reventar la sesión y no leer la carta que había enviado Sandra Cuevas, pidiendo 15 días de permiso para ausentarse del cargo. El vocero de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, es decir, los de oposición, son los nueve que ganaron. El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, señaló que hay respaldo total a Sandra Cuevas y destacó que las medidas cautelares impuestas en su contra son excesivas. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a través de sus redes sociales, apuntó que las imputaciones que se hacen a Sandra Cuevas son una injusticia. Anoche, como colofón, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para que se reporten los intentos de fuga de Sandra Cuevas del país. La dos. Este viernes entró en vigor el decretazo que permite al presidente López Obrador y a los servidores públicos de su gobierno promover abiertamente la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Ya lo estaban haciendo, de todas maneras, a horas de que el Senado aprobara el decreto en Fast Track, López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el mandato que señala que los servidores públicos pueden promover la revocación sin que sea considerada propaganda gubernamental. En la resolución se explica que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas ni tampoco la información de interés público que debe ser difundida por los funcionarios del gobierno. Además, se establece que los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo el rubro de comunicación social serán con cargo al presupuesto público con el fin de difundir el quehacer, las acciones y los logros relacionados con sus fines. Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, calificó de triste espectáculo el que la mayoría legislativa que había aprobado las leyes para la revocación de mandato, ahora que se dé cuenta del absurdo de sus normas, las cambie a mitad del proceso tras violarlas sistemáticamente. La 3. Y sobre la aprobación de este polémico decretazo y su publicación fast track en el diario oficial, hablé hoy por la mañana con un reconocido experto en materia electoral, el doctor Mauricio Merino, quien fuera consejero del entonces Instituto Nacional, Instituto Federal Electoral, de gran y gratísima memoria, bueno, y que actualmente es profesor y director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué representa la aprobación de este decreto fast track? Es interesante que hayan optado por un decreto de interpretación y no por una modificación a la ley, primero, porque no se puede modificar la ley, las leyes en materia electoral no se pueden modificar cuando ya hay menos de 90 días para que se convoque a una elección o, en este caso, al proceso de revocación de mandato. Entonces tenían ese problema y le encontraron una vuelta, yo diría, pues sí, de abogados listos, listillos quizás. ¿Una chicana? Pues es que una chicana es distinto, ¿no? No, le encontraron una vuelta y la vuelta es un decreto de interpretación del concepto de propaganda gubernamental, del principio de imparcialidad y aplicación de sanciones. Así es. O sea, ellos alegarán ante la corte que no se trata de una modificación a la ley, por lo tanto no les aplica la restricción de los 90 días, sino de una interpretación de un concepto relativo a la propaganda. Esta es la vuelta jurídica que le dieron. Y además, pues mientras se va a la corte y mientras la corte resuelve, ya sabemos que los tiempos de la corte son tiempos lentos, se toman su espacio siempre, pues ya habremos llegado al 10 de abril y en el camino podrán utilizar, yo diría con mucha amplitud, esta interpretación. Ahora, hay que decir quizás un par de cosas más, querido Ricardo. A ver. Porque creo que hay entre líneas dos reconocimientos, ¿cómo decirlo? Dos hechos que reconocen que han estado en falta, implícitamente. El primero es que ellos mismos están promoviendo esta interpretación, porque de todas maneras han estado promoviendo la revocación. Es decir, lo han hecho, el presidente lo hace todas las mañanas. y también la doctora Sheinbaum y también los gobernadores han publicado desplegados. Es decir, aquí hay un reconocimiento implícito de que todo eso que han venido haciendo efectivamente era ilegal, como les decía el INE. Y la política, la que yo veo obvia, es una obviedad absoluta, pues están muy preocupados porque no hay respuesta a su convocatoria para ratificar al presidente López Obrador. Ya de revocación nadie habla, porque obviamente no hay ningún interés público que yo sepa, salvo por pequeños grupos muy aislados, de ir a votar para sacar al presidente. Eso no está en el ánimo de los mexicanos, la verdad, Ricardo. No hay ningún registro, ninguna encuesta, ningún movimiento importante que diga al presidente que se tiene que ir. Pero nadie que valga la pena, al menos, está frena, ¿no? Sí, la iniciativa nunca vino de la base poblacional ni de ninguna organización civil. No, es de Morena, es del presidente de la República, que está obsesionado con la idea de que la revocación tiene que ir, se le tiene que promover, quiere estar en campaña, es su idea, es su propuesta. Y bueno, pues ahora vamos a vivir de aquí al 10 de abril intensamente el autoelogio del presidente. La cuatro. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este jueves en privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Trascendió que algunos de los temas abordados durante la reunión fueron la supuesta injerencia del fiscal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la violencia en Michoacán, las reformas por aplicar al Código Penal Federal, la protección de víctimas y el espionaje que le hicieron al propio fiscal, entre otros temas. A la salida del encuentro, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, manifestó a la prensa lo dicho por el fiscal Gertz Manero de que habrá de acatar, pues faltaba más, la resolución de la Corte en el caso de su hermano Federico. Un compromiso con el Senado que me pareció muy importante, que lo dibuja como un hombre de Estado, dijo él ante todos los senadores de todos los grupos parlamentarios que ofrecía y que era su convicción respetar la resolución de la Corte, que lo que la Corte resolviera lo iba a acatar. La 5. ¿Cómo era de esperarse? El presidente López Obrador se congratuló este viernes de que el Senado haya aprobado el decretazo para poder hablar de la revocación de mandato. En su conferencia matutina realizada en Minatitlán, Veracruz, el presidente dijo que es importante fortalecer la democracia participativa e insistió una vez más en que el INE conspira contra la democracia. Y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta que estaba haciendo el INE callando y una encuesta que se hizo en redes sociales a ver si no está sobre quienes sabían de que el INE esté difundiendo la consulta del día 10 de abril van a ver el resultado. La mayoría de la gente no sabe porque el INE está actuando de manera antidemocrática. Está conspirando contra la democracia. Sostuvo que el presidente debe de tener legitimidad y que por ello la revocación de mandato es un asunto moral y político por lo que invitó a todos a participar en la consulta del 10 de abril. En otros temas advirtió que en caso de que los diputados aprueben que instituciones financieras puedan cobrarse a lo chino es decir directamente del salario de los trabajadores préstamos crediticios él va a vetar la medida porque el salario de los trabajadores es sagrado. No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina apropiarse de la nómina del trabajador ningún banco debe hacerlo ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. Por último recordó que el lunes 21 de marzo ofrecerá su conferencia mañanera en las instalaciones del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles horas antes de su inauguración y que la reunión de seguridad se llevará a cabo también en Santa Lucía. La 6 Por cierto a menos de 72 horas de su inauguración decenas de trabajadores se encargan de los últimos detalles del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. dos años y diez meses tardó la construcción de esta terminal con la que se busca desahogar el saturado tráfico aéreo hacia la Ciudad de México en el AIFA como se le conoce por sus siglas destacan la torre de control dos pistas para vuelos civiles una pista para operaciones militares la terminal un hotel que no está todavía terminado la terminal de carga y los depósitos de combustible el aeródromo ubicado a 45 kilómetros de la Ciudad de México y tan lejos será administrado por una empresa estatal a cargo del ejército mexicano las operaciones del Felipe Ángeles iniciarán con ocho vuelos nacionales con pasajeros a Monterrey Guadalajara Cancún y Tijuana así como dos operaciones de carga internacionales procedentes de los Estados Unidos pues ya se curaron en salud las autoridades diciendo que va a empezar lento pues sí pero muy muy lento imagínense nada más el comparativo es que ahorita en los días más flojitos el aeropuerto actual moviliza 397 personas y en los días de mayor movimiento viernes sábado domingo llegan hasta 800 o 900 los vuelos aquí habrá ocho vuelos nacionales dos con operaciones internacionales va a venir un avión de la venezuela de maduro se regresa y se acabó bueno los administradores de la terminal aérea estiman que en el primer año se movilicen eso dicen ellos a dos millones cuatrocientos mil pasajeros para que se den una idea en el dos mil veintiuno el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de México tuvo un tráfico de treinta y seis millones de pasajeros sobrepasando con ellos su seguridad operativa bueno aerolíneas como Viva Aerobus Volaris y Aeroméxico han confirmado desde Santa Lucía algunas de sus rutas nacionales las malas lenguas dicen que nada más lo hicieron por quedar bien con el gobierno no porque realmente esperen un flujo muy eficiente el gobierno mexicano por cierto espera noticias en abril de la administración federal de aviación de Estados Unidos luego de que en mayo del veintiuno esta rebajó la calificación de seguridad aérea del país de uno a dos por no cumplir con los estándares internacionales de seguridad de contar con buenas noticias el aeropuerto internacional Felipe Ángeles incrementaría con ello su oferta de vuelos internacionales lo cierto ahora es que el lunes veintiuno de marzo se inaugura justo en el natalicio del presidente Benito Juárez la siete México reprobado en el combate a la corrupción la evaluación anticorrupción de América Latina dos mil veintiuno dos mil veintidós del consejo de abogados por los derechos civiles y económicos del centro Cyrus Bands para la justicia internacional de la barra de abogados de Nueva York establece que México presenta retrocesos importantes en sus esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción destaca la evaluación que los programas que se llevan a cabo en la materia resultan insuficientes y que además son utilizados para fines políticos se ubica México en el lugar nueve de diecisiete países evaluados con una calificación de cinco puntos sesenta y cuatro puntos en una escala de cero a diez o sea reprobados estamos por debajo de Perú que obtuvo seis puntos cero seis y apenititas por arriba de Bolivia que recibió una calificación de cinco cincuenta los expertos advierten que pese a ser México el país con la mejor calificación a nivel regional en el rubro de legislación es el sexto peor en materia de autoridades y el décimo en la implementación de leyes anticorrupción o sea tenemos pues sí una legislación más o menos en principio pero en todo lo demás reprobadísimos finalmente el estudio destaca el uso político de la agenda anticorrupción y la necesidad de que las autoridades anticorrupción cuenten con la independencia necesaria para actuar la ocho fabricantes de medicamentos genéricos de todo el mundo producirán de manera masiva la píldora contra el COVID-19 el Paxlovid que desarrolló Pfizer el gigante farmacéutico para distribuirla en países pobres los laboratorios Pfizer acordaron con el grupo de patentes de medicamentos auspiciado por la ONU permitir que 35 fabricantes de genéricos produzcan el medicamento para tratar la pandemia en 95 países que no tienen o no han tenido hasta ahora acceso total a las vacunas se espera que el Paxlovid sea una herramienta importante en la lucha contra el COVID-19 después de que las pruebas clínicas redujeron las hospitalizaciones de alto riesgo en cerca de 90% de los tratados con este medicamento la decisión de Pfizer es algo inusual que permitirá a los genéricos producir este medicamento ya que normalmente los laboratorios suelen proteger con ferocidad sus tratamientos durante la vida de sus patentes otro laboratorio que aceptó que su producto fuera elaborado por los genéricos es Merck otro gigante que desarrolló el antiviral Molnupiravir mientras tanto debemos seguir tomando conciencia y continuar con las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas porque la pandemia continúa en este planeta la 9 día 23 de la invasión de Rusia a Ucrania el presidente ruso Vladimir Putin convertido en todo un rock star este viernes luciendo una playera de cuello de tortuga y una chamarra con gorro Putin como si no estuvieran en guerra fue a un concierto de rock fue vitoreado por unos 100 mil simpatizantes reunidos en el estadio Lushinsky de Moscú durante este macro concierto rockero celebrado con motivo del octavo aniversario del referéndum celebrado en Crimea que ratificó su incorporación a Rusia en medio de banderas rusas y miles de voces que coreaban Rusia 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 Putin prometió que se lograrían todos los objetivos del Kremlin y aseguró que su gobierno sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo cuando Putin se dirigía a la multitud en esos momentos el presidente estadounidense Joe Biden hablaba con el presidente chino Xi Jinping sobre la crisis en Ucrania este viernes se revelaron detalles de la llamada que Putin sostuvo con el presidente francés Emmanuel Macron en la que el mandatario ruso aseguró que las tropas de su país hacen todo lo posible para evitar muertes de civiles Macron por su parte pidió a Putin medidas concretas y verificables sobre un levantamiento del cerco a Mariupol en el sureste de Ucrania una de las ciudades más castigadas por la ofensiva rusa así como un alto al fuego inmediato y que se permita el acceso de la ayuda humanitaria la 10 como todos los viernes tenemos la siempre sabrosa crónica de nuestro jefe de información Juan Ayón quien esta vez nos habla de cómo se ha ido transformando con el tiempo el mundo de las artes plásticas del museo al cripto arte la evolución del mercado el miércoles pasado fui a un museo para ver una exposición de pinturas de autores modernos un museo tradicional que tienes que recorrer caminando y pintura por pintura nada fuera de lo común las ves de lejos de cerca aprecias los detalles y si eres un conocedor hasta la técnica su originalidad y estética recordé que hace unos meses estuvo en la Ciudad de México una exposición multisensorial lo cual consideré que era lo último en la presentación del arte de la pintura tecnología de punta que es una composición única en imágenes y sonidos que te sumergen en la obra del pintor holandés Vincent Van Gogh y que desnudan su alma rosa trigo jazmín lavanda limón envuelven la obra con sus olores las pantallas sensoriales te capturan y parece que estás dentro de las pinturas del holandés más aún si te dejas llevar por las notas de los grandes virtuosos de la música son obras de los pintores clásicos que no tienen precio pero que son vendidas por cantidades millonarias pero el escándalo llegó y renació el mercado del arte con un pintor callejero un grafitero británico conocido como Vansky en octubre de 2018 una pintura del grafitero que llevaba el título de niña con globo se vendió en 1.3 millones de dólares pero sucedió algo insólito momentos después de que el martillo marcara la venta el lienzo pasó a través de una trituradora que estaba dentro del marco en ese mismo momento Vansky subió una imagen a Instagram que decía desapareciendo desapareciendo desaparecida y sucedió algo insólito la trituradora se trabó pero ahora así la pintura vale una fortuna el mundo y el mercado del arte no se detuvieron ni con la pandemia ni por la crisis económica el mundo de la pintura se crea y se recrea se valora y revalora ahora en el mundo virtual en internet los artistas contemporáneos los pintores tienen un nuevo nicho para exhibir y vender su obra el mercado de los token no fungibles que sus iniciales en inglés son los NFT es un mercado virtual donde los autores exponen su obra original y los interesados hacen su compra de manera virtual el comprador del bien fungible es el único dueño de la obra se le extiende un certificado pero nunca tiene la pintura pero ya no se puede vender dos veces o más estas obras digitales están muy alejadas del concepto del arte de lienzos y esculturas no son tangibles esta es una nueva forma de comercializar con las obras artísticas y crece rápidamente la compra venta de estos productos las obras NFT pese a lo novedoso se están traduciendo en cifras millonarias de acuerdo con Bloomberg representa el 1% del mercado de las criptomonedas es decir tiene un valor de 16 mil millones de dólares que comparado con los 2 billones de dólares de la red de activos digitales no es nada es difícil de creer y menos para aquellos que no están inmersos en el mundo virtual en el mundo de internet la obra no tangible más cara que se ha vendido es de Mike Wickelman mejor conocido como Bipley es la titulada los primeros 5 mil días que la casa Cristis vendió por 69.1 millones de dólares su comprador fue Metacoban uno de los reyes de la comunidad de criptomonedas la segunda obra más vendida también es de Bipley Humano 1 que solamente alcanzó el precio de 28.8 millones de dólares le siguió la creación de la empresa Yugalabs 101 NFT club de yates de monos aburridos estaba tan inmerso en los precios de la obra que se me pasó el tiempo rapidísimo y el servicio de vigilancia me advierte que ya van a cerrar el museo y deprisa veo las pinturas enmarcadas en cuadros victorianos y escuchando a Rashmaninov por medio de mi bluetooth a pesar de la pandemia la guerra las crisis petrolera y económica la creatividad y el mercado del arte van un paso adelante rumbo al criptoarte y así muy pictóricos y muy artísticos llegamos al final de hoy gracias a todos por sus mensajes sus comentarios sugerencias sus críticas también muy bienvenidas pueden estar seguro que los leemos a todos y tomamos nota de lo que nos dicen recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com que tengan un muy buen fin de semana y no olviden que hay que seguirnos cuidando por favor nos vemos el lunes hasta entonces hasta siempre